de Santa Fe de Antioquia, otro destino turístico permanente y religioso, pues sin duda alguna tal vez el más importante del departamento. Señor alcalde, bienvenido, buenos días. Buenos días a todo el corso de redacción, para ustedes un saludo y para todos los antioqueños a ustedes siempre la gratitud que nos visibilizan y todo el recuerdo por todo lo que nos ayudaron en la pandemia. Muchas gracias. Por supuesto, alcalde, creo que al aire se alcanzó a escuchar la pregunta de Juan, ¿qué hizo la mochila, alcalde? No, la tengo en el carro. Ah, sí, porque... Y estoy esperando que Juan vaya por ella, que la tengo en el despacho de ratos. Y iremos alcalde esta semana. Alcalde, ¿cómo va la ocupación? Sin duda Santa Fe de Antioquia es un destino preferido, todos los fines de semana, todos los puentes y en Semana Santa ni se diga, porque es que eso no son cientos, son miles y miles de personas, no solo que se radican allí, que pasan los días santos en Santa Fe de Antioquia, sino que incluso van todos los días a las procesiones, a los rituales, a las eucaristías. ¿Cómo está Santa Fe de Antioquia hoy martes? Hombre, desde el domingo de Ramos la procesión fue multitudinaria, de verdad, rostros nativos, pero muchos visitantes. La proximidad con esta hoy, la capital de los antioqueños, recuerden que Santa Fe de Antioquia fue la primera capital, pero yo me demoré ahorita del municipio acá 45 minutos. ¿Aquí a Teleto? Sí, señor. Entonces, realmente, pues, esa gran novedad de tener ya un segundo túnel, una segunda calzada y estar cerca a una ciudad de dos millones y medio de habitantes, un área metropolitana y tener, obviamente, todo ese flujo del sur del país. A nosotros nos está afectando mucho este paro en el Bajo Cauca. Estamos hoy colapsados, también tenemos una vía nacional. Todo el flujo está por ahí, tractocamiones y demás. Y pedirle, pues, al gobierno nacional que se apersone de verdad de esto, que se ponga la bandera encima y que defienda con libertad y orden el país. Porque la verdad, esto nos tiene afectados a todos. El gobernador ha hecho todo y lo estamos rodeando, pero necesitamos que el gobierno nacional verdaderamente, pues, entienda que esto no tiene un efecto solamente en una región hermana, sino que afecta a todo el departamento. Nosotros tenemos hoy colapsado toda la variante principal, con tractocamiones, con todo lo demás, producto de ese paro. Pero para responder, sí, Santa María Antigua está ya activada, muchísimas personas. Hay una agenda cultural, empezaron los conciertos sacros, hay exposiciones itinerantes. Está todo con un ambiente de Semana Santa y sobre todo, pues, el celular por este tiempo, uno como alcalde se convierte como agente inmobiliario, desde alcaldes para abajo, todo el mundo pidiéndole a uno que le referencie un hotel, una finca. Entonces, está todo muy, muy activado. La ventaja es que trajo la esposa y me dijo, antes de que le preguntara a Juan, tenemos casa grande. Sí, señora. Y para Juan tenemos. Juan, obviamente, es de la casa, no necesita invitación. Pero, hombre, ustedes ahorita hablaban de todo el tema que está viviendo el país con todas estas empresas aéreas. Y yo creo que eso va a ser un factor también de hacer más visita de turismo regional. Entonces, por tanto, vamos a estar más activados. Felipe, de Vimar, pues, tiene algunos cálculos. Para nosotros es muy difícil poder, digamos hoy, leer cuánto es el volumen de visitantes. Pero, mire, nosotros compartimos un territorio, hermano. San Jerónimo y Sopetrán y muchas de las personas que tienen fincas limítrofes con Santa Fe, se van a hacer todo con Santa Fe en la semana mayor. Y la verdad es que eso es positivo. Pero también nos trae unos efectos que queremos compartirles unas medidas para que la gente nos ayude y podamos tener una semana Santa Fe, pero también con un buen comportamiento en el territorio. Bueno, alcalde, explíquenos, por favor, cuáles son esas medidas y adicional a eso. Quiero preguntarle por un asunto que ahorita hablábamos también con el alcalde de Jardín y que es una problemática común a estos municipios tan turísticos y es los parqueos. ¿Cómo van a tramitar esa situación que es muy difícil cuando uno llega a Santa Fe de Antioch? Bueno, nosotros hemos construido un mapa interactivo, lo pueden seguir en nuestras diferentes canales y redes sociales. Adicionalmente, venimos trabajando con Devimar, un plan de acción desde enero. Y en el peaje, cuando usted pague el peaje o si quiere parar, le estaremos entregando un volante con un QR. En ese QR, usted desde su celular normal va a poder mirar todas las zonas de parqueo que tiene el municipio. Nosotros tenemos alrededor de 2.000 celdas de parqueaderos insuficientes, tenemos habilitadas algunas zonas del Centro Histórico para parquear. Por Semana Santa nos comprenderán. No podemos tener esas celdas habilitadas porque nosotros tenemos todos los templos en el Centro Histórico, los recorridos procesionales desde hace 4, 52 años. Sería tirar para el plan la gente y que camine. ¿Puede ser un alternativo? Nosotros tenemos una estrategia y es caminar el Centro Histórico, utilizar el mototaxismo de dos llantas, de tres llantas. Son personas muy capacitadas, muy formadas, son guías turísticos además y la carrera es muy económica. Entonces usted llega a su finca, puede dejar el carro, llama la mototaxi, ellos están autorizados para llegar a unos puntos de acopio y ahí lo dejan, se puede tomar ahí la cervecita a usted que le gusta tanto y puede disfrutar de todo lo que tiene hoy Santa Fe Antioquia. Tenemos exposiciones itinerantes de Semana Santa en todas las calles, en todos los museos hay exposiciones. Empezaron ya los conciertos acros y gratis. En todas las iglesias y totalmente gratis y pues obviamente Santa Fe de Antioquia tiene una energía muy especial y en la Semana Mayor yo siempre digo que es como la casa de los papás o de la mamá o de la abuela, todo el mundo va a visita, desde ya está muy activado. Alcalde, yo quiero más detalles de esa agenda cultural y dónde la pueden consultar quienes tengan planeado su viaje. Nosotros tenemos en los canales de la página de la alcaldía, en los diferentes museos, Juan del Corral, la Corporación Semana Santa de Santa Fe de Antioquia, que es la líder del proceso de Semana Santa, tiene toda la programación, toda la agenda. Hay un QR ahí también que pueden descargar y hay una cartilla construida expresamente para Semana Santa. Entonces, en esa cartilla encuentras todas las estrategias de movilidad, de seguridad, con quien te puedes contactar y está toda la agenda cultural y están todos los cierres del centro histórico. Es muy importante eso, Felipe y compañeros de la mesa. Hay cierre del centro histórico. Nosotros estamos cerrando el centro histórico en los puentes normales porque hay un volumen de vehículos enorme, pero con la realidad de los recorridos procesionales, los cerramos sí o sí por las procesiones desde muy temprano, porque obviamente los desfiles procesionales son 15 imágenes, 20 imágenes y el pueblo detrás, que es una Semana Santa muy particular, porque ustedes van a la de Popayán y la gente sobre los andenes, entonces esto. Y en las nuestras no, es el pueblo caminando detrás de las procesiones multitudes. Y bueno, eso es lo que demuestra es que los antioqueños tenemos fe, los colombianos y yo sí creo que esta Semana Santa va a ser muy productiva para todos los sectores del municipio, hoteleros, restauranteros, de economía local y nos vamos a encontrar. Hay mucha agenda, si ustedes se van desde allá, encuentran todos los programas por hacer. Y lo más importante que el sol siempre está en la temperatura, la gente lo busca. Un frío, es que miren, me acaba de meter, no es no poner programación Semana Santa, miren por ejemplo, están templos y sus historias. Para los que nos ven fuera del país y los que nos ven fuera del departamento, miren, siete templos y capillas, museo de arte religioso, leyendas. La idea al cementerio es espectacular también porque a uno lo llevan conversando y le van contando las historias. Pero Santa Fe de Antioquia es un personaje de tradición y ahí le pueden entablar conversación, conversaciones de esta vida y de la otra. Y eso es literal. Y eso habla de las espantos y a uno le cuenta a uno las espantos y a uno ya le da miedo salir solo. Por eso vamos. Bueno, alcalde, hay un tema que es complejo porque claro, ya a esta hora lo decíamos ayer mismo, ya hay un 100% de alojamiento. ¿Qué decirle a la gente que nos está viendo? Dice, ay, me voy para Santa Fe de Antioquia. Pueden aplicar el paseo del día, ¿cierto? Sí. O sea, con esta cercanía usted puede ir un día y buscar la ubicación, parquea, camina, paseo de día. Podemos garantizar a la gente que vaya, y puede ir por la mañana, está la prisión hasta las 8 o 9 y se devuelve a las 10 de 8 de dormir a Medellín. Hombre, pues mira, un amigo me decía estos días... ¿Cuál de ellos? Que vive... ¿Cuál de todos? Que vive en Laureles, me decía, hombre, pardo, yo ya no me voy al poblado, sino que me voy a Santa Fe los domingos. Exacto. Almuerzo y me devuelvo. Y me demoro menos y disfruto más. Eso es un buen programa, pero hombre, en Santa Fe de Antioquia todos cabemos. Todavía hay alojamiento. Una recomendación muy especial que la quiero hacer como alcalde, no caigan en las garras de los estafadores. Nos ha pasado mucho que hay personas que envían fotografías de fincas que no existen, que son falsas, que consignan recursos, y me ha tocado como alcalde presencial tristemente, familias con los bolsitos y todo. Tumbadas. Y tumbadas totalmente. Entonces, antes de hacer eso, verifíquenlo con la Secretaría de Turismo de nuestro municipio, con la Policía de Turismo, el 123. En la Alcaldía Municipal también pueden acercarse al PIB. En todo el parque principal está la Oficina de Turismo. Les verificamos si la finca sí tiene registro nacional de turismo y no, pero opciones hay todavía. Hay fincas que tienen todo el registro, que están habilitadas, plataformas también, pero mucho cuidado con consignar, ¿cierto? Y lo muy importante es también acceder a los hoteles. Todavía hay hoteles que tienen todas las ofertas. Y Santa Fe de Antioquia es un destino, no voy a decir democratizador, esa palabra no, pero sí Santa Fe de Antioquia tiene hoy... A todos los precios. Para todos los bolsillos, como el antioqueño. Es decir, hay hoteles muy bien puestos, con unas muy buenas tarifas, hasta los hoteles de mayor gama, pues que también están hoteles botiquos. Es que hay hoteles de pesos, muy baratos, ¿cierto? Hoteles botiquos, sí. No, usted encuentra, no, crea que no. Hay hoteles de 30 mil en adelante hasta la habitación del millón, no hay problema. Así es, también. Pero también está toda la gastronomía. Muy bueno. Hoy en Santa Fe de Antioquia es un centro gastronómico, hay comida española, belga, italiana, es decir, hay una cantidad de oferta ahí que pueden ir a disfrutar, porque hay una cosa que yo les quiero decir acá, no es simplemente lo ritual, también hay que ser muy respetuosos por la libertad de culto. Las profesiones son culturales, son patrimonio cultural, es decir, son para todos los que expresamos cualquier fe, pero no es lo único que hay para hacer, sino que mientras las profesiones salen, usted puede ir a tomarse un café, puede ir a ver en la exposición. Qué buena pregunta. Sí, señor, está cerrado porque la gobernación no quiere intervenir, le quiere invertir recursos para que esté bien. Lo estamos concertando con la comunidad, entendemos que el cierre se hace en este momento. Pero pueden llegar hasta allá, toma en la foto. Sí, se pueden tomar la foto. Sí, cruzar el... Del lado de allá. Sí, y ahí hay una estrategia de motocasis a lado y lado, y la gobernación está corriendo, tengo que decirle, tengo que agradecerle al gobernador, a Juan Pablo López, a Santiago Sierra, porque han tenido la voluntad de recuperar el puente. Mire, llevamos mucho tiempo con el puente deteriorado. El puente es un puente vivo, es decir, comunica a la otra banda del río, Sabana Larga, Liborina, Olaya, Sopetrán, y la comunidad va a Santa Fe de Antioquia, al hospital, a muchas de las acciones. ¿Y esa gente, alcalde, qué está haciendo? Es que aquí recibimos, se comentaron que hay mucha gente que vive al lado de allá, en esa banda, en esa ribera contraria a Santa Fe de Antioquia, pero que depende de Santa Fe de Antioquia, incluso que trabaja todos los días o estudia en Santa Fe de Antioquia. ¿Cómo están haciendo? Felipe, sí, están haciendo transbordos, caminando, el servicio del mototaxismo, el famoso motocarro, pues es el que permite pasar... Caminando, ¿se puede pasar? Sí, hay unos peatonales, la gente ha hecho un esfuerzo con el alcalde de Olaya por recuperar algunas tablas para habilitar algunos pasos, porque es que la verdad es que es un puente vital. Hace muchos ratos que debimos haber hecho el puente alterno al lado. Ahorita con la gobernación estamos con eso, para los estudios y diseños, para construir un nuevo puente y dejar que este puente sea turístico. Venga, que hay noticia. Bueno, entonces, un nuevo puente al lado del tradicional de Occidente, ¿eso ya está costeado? ¿Cuánto valdría o cómo va? ¿En qué fase va esa idea o esa propuesta? Y esa idea del ferry, que era otra, un ferry como que transportara de lado y lado... Eso es como todos los antioqueños, que no sea como el sueño armado que empezó el 1800, ya cuando lo estamos terminando, pero no, es un sueño que se necesita hoy, yo creo que con prontitud ya nos hemos movido, ya los alcaldes de Liborina, Sabana Larga, Olaya, Sopetrán, ya hemos manifestado el interés de ayudar a esos estudios y diseños, no es una obra que termine ya, puede tomar unos años, pero se necesita. Pero lo importante es reconocer que el puente de Occidente, que no lo conoce mucha gente, está a cargo del inventario de la gobernación. Es un puente departamental y la vía por la que se accede es departamental, pero para pegarle siquiera un tornillo a ese puente, se necesita la autorización del Ministerio de Cultura, si no lo da, no se puede hacer, ya dio el permiso, la gobernación tiene dos mil millones de pesos, que ya va a intervenir en Maderas, en todo lo demás, es un gran logro, pero hay que concertarlo con la comunidad, porque cortamos la movilidad de la gente, que tiene que subsistir, y alrededor del puente hay una economía informal que subsiste, que lleva el pan a la casa. Entonces, yo creo que se hizo el sábado una socialización, la gente insiste en cruzar el puente, tienen toda la razón, porque viven de eso, pero lo más importante acá es que quienes nos quieran ir a visitar, pueden ir como a muchos sitios, usted puede ir a la... yo siempre tengo una frase y es, si París tiene la Torre Eiffel, hay quienes hemos estado allá, nosotros tenemos el puente occidente, guardando todas las proporciones, y hay quienes pueden subir hasta el último piso de la Torre Eiffel, o se toman la foto, ahorita pueden ir hasta el puente occidente, se toman la foto, se la llevan, y si no pueden cruzar, pues hasta así se quedó, pero yo creo que se puede ir, compartir, tomarse una cervecita, estar allá con toda nuestra comunidad, que es nuestra gran riqueza, eso lo más valioso que tiene nuestro occidente y Santa Fe de Antioquia, es nuestra gente, esa es la mayor riqueza, más importante que el oro, la gente es nuestro mayor tesoro y qué bueno que vayan, compartan, son conversadores, si ustedes sienten en el parque, usted que conversa tanto, le monta conversa cualquiera, eso es lo lindo de los pueblos, Felipe, eso bueno, se encuentra, por ejemplo, con la familia de Anaipérez, eso es para confesar, a el papá de Anaipérez, eso lo deja un padre, no lo viene, a Mariemuén, eso conversa y comp Versa, y le envía carta a todo el que llega, a todo el mundo le envía la carta Pues alcalde, muchas gracias, un buen destino, sin duda ¿Usted ha sido costalero alguna vez? Costalero, cuéntenme, a ver qué es Costalero, a los que cargan los demás imágenes Ah, no, Nazareno O Nazareno, es que se llama Costalero, Nazareno o Cargadores Sí, señor Yo soy en Nazareno hace 17 años, como ven santafereño, nosotros tenemos una imagen en que el señor de la Peña sale miércoles, jueves y viernes, yo la cargo, sí señor, yo la cargo, yo la cargo, y claro, porque es un tema de devoción, es con el rostro cubierto y demás, pero vea yo me despido con un poema de Alberto Velázquez que define lo que es santafante, o que es el que diría ya, Alberto Velázquez Martínez, periodista, define a Santa Fe de Antioquia en dos momentos, que son la fiesta de los diablitos y la Semana Santa, y siempre dice, Santa Fe de Antioquia, tierra morena, tostada por el sol, huyerenga en fiesta de diablitos, y melancólica en Semana Santa, eso es Santa Fe de Antioquia. Nuestra gente se pone el traje de Nazareno o de esa ahumadora, y en diciembre se pone el disfraz de diablitos para bailar, esos son los pueblos, y allí todos cabemos, los esperamos, Santa Fe de Antioquia no es de nosotros, es de toda Antioquia, es de Colombia, ahí empezó esto que se llama Antioquia, así que están todos muy invitados. Alcalde, muchas gracias hombre por contarnos detalles de esta preparación y de todo lo que está ocurriendo allí, sin duda reiteramos uno de los destinos más importantes por estos días.